¿Tiene usted un plan para España? Me decía usted, señor Perro Balcaba, si tenía un plan. El plan es afrontar la herencia que ustedes nos dejaron. Eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Una mayoría de catalanes no está de acuerdo con el trato político, económico y financiero que se da a Cataluña. Una mayoría no se siente cómoda ante un proyecto de Estado en el cual no parece caber Cataluña. Y Cataluña se lo dice sin ir contra nadie, con un cirismo y un respeto extraordinarios, con serenidad y firmeza y con grandes dosis de ilusión ante el proceso que se abre. Señor Presidente, cada pueblo debe tener la libertad para elegir su futuro. La frase no es mía, ni siquiera de un catalán. Es de Vicente del Bosque. Eso, ni más ni menos, es lo que le pedimos un millón y medio de catalanes. Muchas gracias. Que este no es el momento para generar más problemas ni inestabilidad política. Creo que en este momento el gran objetivo nacional es crecer, crear empleo, hacer una política económica que nos permita además conseguir más ingresos para todas las administraciones. ¿Usted me ha hablado de Convergencia y Unión? Yo no he hablado de Convergencia y Unión, pero sí me gustaría decirle alguna cosa. Los representantes políticos tenemos un plus de responsabilidad. Y creo que debemos cuidar muy bien lo que hacemos, lo que decimos y también a dónde vamos. Y si nos equivocamos o nos excedemos, y si las cosas se nos van de las manos, no debemos además dejarnos arrastrar por los acontecimientos. Eso es lo que debe hacer un buen gobernante. Debe tener personalidad y debe saber manejar las cosas y sobre todo las situaciones complicadas. Y lo peor es empecinarse en el error y tomar después decisiones equivocadas. Lo mejor es actuar con responsabilidad. En este momento los catalanes tienen muchos problemas, como los ciudadanos de otras comunidades de España. El más importante es que hay 800.000 personas que no pueden trabajar. Es su déficit, es su deuda, son sus problemas de liquidez. Y ahora lo que no se puede hacer es echarle la culpa de todo lo que pasa a los demás ni generar inestabilidad política tomando decisiones equivocadas. Ahora se trata de colaborar todos en aras del interés general de los ciudadanos y no en aras del interés de una ideología. Porque eso es lo que nos permitirá crecer, crear empleo, ingresos para las administraciones y resolver los problemas reales que tienen los ciudadanos de Cataluña y los de toda España. Muchas gracias.